¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este vino, es un vino blanco, se trata del Transistor 2021. Se trata de un vino de la compañía de vinos de Telmo Rodríguez, con un 13% de alcohol y bueno, es un mono varital de verdejo, de la denominación de origen Rueda. Por cierto, con muy buenas puntuaciones en las guías. La botella la damos a verlo apenas hace unos 20 minutitos, la teníamos en la nevera y bueno, lo hemos puesto otro metro antes y lo tenemos a 11 graditos, perfecto para su valoración. En cuanto al tapón, pues nada, muy bien, un tapón bastante largo para ser un blanco, muy compactito y bueno, apenas humedecido, pues yo diría un medio centímetro desde la base. Y pues nada, vayamos con... Bueno, perdón, antes de decir con su valoración. Estábamos leyendo, ¿no? Es un vino elaborado con uvas procedentes del viñedo El Monte, en el pueblo de La Seca, de la diluminación de origen Rueda, como habíamos comentado. El suelo se caracteriza por ser calizo y cascajoso, en el que la vendimia es manual y la fermentación se hace con levaduras autóctonas. Este vino, el Transistor 2021, es uno de los primeros proyectos de la compañía de vinos de Telmo Rodríguez. Estas bodegas tienen el protagonismo al uso de viñedos viejos plantados en vaso y trabajados mediante viticultura razonada. El tipo de poda es en vaso y bueno, la curiosidad está en el nombre, ¿no? El nombre del Transistor viene del método que se utilizaba, que se utilizaba, vamos, para ahuyentar a los jabalís que por las noches merodean en los viñedos. O sea, es decir, dejan el transistor encendido a alto volumen y así los jabalís no se acercan. En cuanto al recipiente de fermentación, pues se trata de pudres y barricas de distintos tamaños y también hay otros recipientes de hormigón y acero en oxidado. Y tiene un envejecimiento de nueve meses. Un vino con cierta capacidad de guarda, por lo que hemos leído, y bueno, en este caso, pues tan solo tiene un par de añitos, vamos a ver qué nos cuenta. Ahora sí, vayamos con la fase visual. Pues bueno, el color es un color amarillo limón, medio oleico, con algún reflejo verdoso y bueno, pues muy brillante, muy cristalino. En cuanto a lo que es su lágrima... Por lágrima es más bien lenta, densa y gruesa y bueno, más bien escasa. Bien, no está mal para ser un vino así más bien jovencito, pues yo le pondría un 87 en color. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, un verdejo más que típico, un verdejo al uso, con aromas herbáceos muy claritos de entrada. Hay esos aromas de hinojo, también hay un poquito de... Hay notas como medio anixadas, que nos recuerda pues a la menta o a la hierba luisa, ¿no? Vamos a jeter un poquito. Ahora, pues intuimos unas notas más bien frutales. Aparece pues tanto algo de fruta blanca, en este caso es manzana verde, como también hay fruta tropical, ¿eh? Hemos percibido un puntito como de lichi y de maracuyá también, ¿eh? Y pues un puntito así medio cítrico, ¿eh? También estamos percibiendo, ¿eh? Nos recuerda al... Ese es medio dulzón, ¿eh? Como si fuera pues a un caramelito de limón o similares. Bueno, bien, en nariz pues nada mal, ¿eh? Los descriptores están bastante bien definidos, la intensidad es media. No sé, yo le pondría pues un 88 en nariz, ¿eh? Vayamos con la fase de gustativa. ¡Wow! En boca, realmente, es un vino muy bien equilibrado, ¿eh? Un vino con un ataque potente, ¿eh? Tiene una acidez marcada. Pero repito, es muy elegante, ¿eh? Es un vinito en su punto, ¿no? A nivel de acidez, a nivel de, ya lo diré, como de presencia, ¿no? Es un vino muy agradable, muy agradable en boca. Con un toque untuboso, ¿eh? Bastante amplio, pero el paso por boca, pues eso, muy amable, ¿eh? La acidez, repito, bien marcada. Y el tacto, pues más bien seco. El retorno de sal, ahora nos viene un puntito de flor blanca, ¿eh? Nos recuerda un poquito, pues, al jazmín. Pero el posgusto, pues de nuevo, esas notas herbáceas están muy, muy, muy marcadas, ¿no? Es, es, hay, hay, hay algo de, de heno, hay, hay, hay incluso, nos viene un puntito como de, como de, como de, como de, como de espárrago reguero, ¿eh? Como de espárrago verde, ¿eh? Y también hay un, ese toquecito que decíamos frutoso, ¿no? En este caso ahora, eh, predomina más lo tropical, pienso, ¿eh? Hay un puntito, incluso de piña, ¿no? Habíamos dicho también lychee, eh, y quizás también yéndose hacia, hacia lo cítrico, pues el, un toquecito de, de, de tamarindo junto con algo de, de, de ralladura de limón, diría yo. Ah, delicioso, amigos. La verdad que en Boca es una auténtica exquisitez, ¿eh? Y, y como vean, habíamos dicho al principio, realmente sí que tiene, vamos, considero que puede tener una, una capacidad de guarda importante. Este vino, puede aguantarse, eh, pues no sé, pero entre tres, cinco añitos sin ningún problema, ¿eh? Yo creo que, que todavía, todavía, eh, se redondiera un poquito más, ¿no? Y, y quizás, pues, quedara todo mucho más integrado. En cuanto a las notas de, amaduradas, ahora sí que las empezamos a percibir, ¿eh? Es, evanistería fina, eh, muy elegante y, pues en el fondo, pues al final sí que, sí que ha, ha, ha aparecido, ¿eh? La presidencia la habíamos calculado y, bueno, está entre, en un minuto y unos treinta segundos, un minuto y medio, más o menos, ¿eh? En fin, en definitiva, eh, este vino, el Transistor, eh, este verdejo 2021, eh, de, de, de la compañía de vinos de Telmo Rodríguez, eh, que hacen, hacen auténticas maravillas, eh, esta es una de las, de las primeras, que, de los primeros proyectos, por lo que hemos leído, y realmente, pues es un, es un gran vino blanco, eh, nos encanta. Yo le voy a poner, pues un, un, un noventa y, noventa y uno, un poco, eh, me parece un vino, eh, sobresaliente. Amigos, el Transistor 2021, una delicia. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.